Primero vamos con los golpes a la cara, esto es lo más común que vamos a ver en todo tipo de peleas callejeras, en boxeo, en artes marciales mixtas, en fin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente golpear la cara. ¿Qué pasa aquí? Pues tenemos varios puntos débiles, por ejemplo el maxilar inferior, el cual es el punto más débil. Si tú golpeas la barbilla lo vas a noquear, si golpeas de este lado lo vas a noquear, si golpeas de este lado lo vas a noquear. Tenemos tres puntos para noquear, dejar totalmente apagado a nuestro oponente. Si le golpeas la nariz se la vas a romper, se la puedes romper si le das un buen golpe. Y si simplemente lo haces pues tener una hemorragia, vas a provocar pues que el oponente se sienta incómodo para pelear. Es que te vas a estar ahogando, no puedes respirar bien por la nariz, vas a estar tragando tu propio fluido. Es algo muy muy incómodo los golpes en la nariz. En la boca los golpes suelen ser muy dolorosos, se inflaman mucho los labios, incluso pueden aflojarte o tirarte los dientes de un buen golpe. Eso causa mucho pero mucho dolor. En los ojos si los golpeas con fuerza puedes provocar cortes en la ceja, puedes provocar inflamación, la cual va a provocar que pues el oponente no pueda ver bien en la pelea. Igualmente los golpes en los ojos provocan que nuestros músculos se contraigan y los ojos se nos desorbiten. No vamos a poder controlar el globo ocular, no vamos a poder fijar al objetivo. ¿Cuáles son los golpes con los cuales podemos dañar más rápido y fácil atacando a la cabeza de un oponente? Tenemos los golpes rectos que serían el jab y el golpe cruzado. Tenemos el golpe volado también listo para golpear los pómulos que aunque causan inflamación y demás, no es demasiado el daño que pueden lograr. Sin embargo pues si sirven para aturdir al oponente y ganar una pelea. En dado momento que el oponente se agachara podemos obviamente hacer upper para igualmente impactar su cara. Entonces tenemos 1, 2, 3 y de abajo hacia arriba pum, 4.